Música Venimos todos con gusto y placer a felicitarse El día en que tú naciste nacieron todas las flores Y en la pila del bautismo cantaron los ruiseñores Ya viene amaneciendo y a la luz se te anuncio Levántate de mañana, mira que ya amaneció Música Quisiera ser solecito para entrar por tu ventana Y darte los buenos días acostadita en tu cama Quisiera ser un San Juan, quisiera ser un San Pedro A venirte a saludar con la música del cielo Con ángeles y flores, este día voy a gustar Hoy por ser tu cumpleaños, te venimos a cantar Selecemos todos los señores Este día de placer tan dichoso En tu santo te encuentras gustoso Y tranquilo tu fiel corazón Vive, vive feliz en tu mundo Sin que nadie te aburre en tu mente Y su sed suave en tu frente Con el oro y las muchas del mar Las estrellas se visten de gana Y la luna se llena de cantos Al saber que hoy es día de tu santo Dios que sigue este día de placer Y su amigo te adorna Los Sebastián Y nos deseamos felicitar ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Gracias, muchachos! La gente de la fiel, la fiel, mi pariente. ¡Ánimo, recio! ¡Se me dice! ¡Rico! La boda la celebraba en el Cerva del Tuyote. La boda la celebraba en el Cerva del Tuyote. Rezaban los guacolotes, cantando bien de sesiotes. Andaban barrachotes, cuando llegó el Tecolote. Cuando llegó el Tecolote. ¡Gracias, muchachos! ¡Y aviéntense un grito, las mujeres solteras, esta tarde! La boda la celebraba en el Cerva del Tuyote. La boda la celebraba en el Cerva del Tuyote. La boda la celebraba en el Cerva del Tuyote. ¡Gracias, muchachos! ¡Gracias, muchachos! La boda la celebraba en el Cerva del Tuyote. ¡Gracias, muchachos! La boda la celebraba en el Cerva del Tuyote. ¡Gracias, muchachos! Ya estaban en el Estrado, cuando llegó el Tuyote. Ya estaban en el Estrado, cuando llegó el Tuyote. Pide el desarromado, rojado, 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 tomando su dinero, casa, se quito el sombrero, casas, se quito el sombrero, y le den con su compañero. Ahí por atrás la raza de sombreros, muchachos Hoy se casó el Cuitlacoche Con una roca famosa Nadie por la morosa Nadie por la morosa ¡Eso fue muchachos! ¡Arriba! 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 Desde la capital del estado de Guerrero, Mezcalito de Chilpancingo Muchísimas gracias por la invitación, por la confianza De prestar voz a esta fenomenal y sensacional jugada Saludamos a la cámara de los genios del jaripeo Videoproducciones Pita Iguala Guerrero Presente mi compa Kevin en la cámara Vamos y caballeros, déjenme descubro un momento de mi sombrero Y quiero un fuerte aplauso y unas mañanitas que se oigan fuerte Hoy en esta tarde, para nuestra Virgen María de Guadalupe ¡Que se oiga fuerte el aplauso! ¡Más fuerte el chulado! Y que se escuchen los aplausos para la Virgen de Guadalupe, muchachos ¡Suérrenos aplausos! Hoy por el cielo desayuno rodezado, que le demos a cantar ... que no tiene un sacrificio Pues vamos dándole, pues adelante mis caporales ¡Vámonos a la batalla! y que pasen los taporales y titito maya junior junior propietario de RUJTN los todos sentenciados de Tito Maya de Villanueva lo estado de México sentenciados que se escuche fuerte el aplauso para mi amigo titito maya junior junior para el amigo tito maya y el equipo de camporales el equipo de trabajo de los sentenciados puro San Francisco Villaguerrero estado de México si señor en cada uno de los jaripeos donde arriesgamos la vida mi querido Dios quiero pedirte humildemente que llegando el día de mi última monta de mi último jaripeo cuando tu nos llames allá allá tu reino donde las praderas son verdes y el agua limpia y transparente como lo es el cristal serena es entonces cuando yo yo escuche tu dulce y angelical voz diciéndome hijo mío tu monta ha sido la mejor pasa mi reino que tu boleta de entrada yo ya lo he pagado en el nombre sea de Dios y de la Virgen de Guadalupe amén 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 vengan el aplauso venga la viena venga lo primero vamos ahora le he pagado y señores nos vamos con la primera se llama el Bulldog sí señor en el cambarito así que muchachos hay que echar a los kilos lo que va a ser que yo venga No voy a llevar a la mano, a la mano Para cantar y escuchar mi canción, hay que hablar Esto va a beneficio de la capilla, a beneficio de todos Recuerda que voy a andar, no me engañas, por eso te amo Señoras y señores, el hombre desde lo más alto, listo y preparado Se la va a soltar el hombre, y dice, ¡vuelta, vuelta, vuelta! ¡Vamos! Vamos a ver muchachos, señoras y señores, el chicharo de San Francisco Cuidado señoras y señores, buscándole de formanero ¡Vamos! ¡Vamos! O subiendo el momento en español y precisión Ahí ganó mi ayuda Ahí le va ¡Pierraza in��ition! El t moviesito se fundió en la posición correcta, señores y señores Vamos a ver cuánto se sienta seguro ¡Aquí está mi compañero, ya nos ha revistido! ¡Aquí está mi corazón! ¡Saciendo a tu cuerpo al sol! ¡Aquí está mi corazón! ¡Aquí está mi corazón! ¡Ábrele, mi señor! ¡No estamos bien a como vamos! ¡Aquí está mal los chicos tantos! ¡El viento se va! ¡El viento se va! ¡El viento se va! ¡Echa el enlace! ¡Vamos a ver los amigos! ¡Ábrele, se fue! ¡Existe! ¡Aquí está mi corazón! ¡Uyerto! ¡Luz es venciándose! ¡Y tú no vayas que vengas en el gato! ¡Luz es con cobertos! ¡Rotación con pedazos! ¡Sólo! ¡Ayúden al gallito! ¡Esto es gallito de San Lorenzo! ¡Se llama Jaén la frío! ¡Muerto! ¡Luz es venciándose! ¡Y tú no vayas que vengas en el gato! ¡Luz es con cobertos! ¡Rotación con pedazos! ¡Sólo! ¡Ayúden al gallito! El jinétaro que venía, arriba del cajón, el sentón rápido, a estrechar la mano con el amigo Quintito Maya, que hay un premio monetario en efectivo. Si les gustó la monta, regálenles el aplauso. Ahí está muchachos, señoras y señores, muy buena jugada, muy buen agarrón. Cuidado, señoras y señores, viene el cambio de suenecito. Cuidado, mi muñeco. Vamos a ver, señores y señores. Se acuerda, muñeco. Y resumió. ¡Cuidado, señoras y señores! ¡Ya, ya, ya, ya! ¡Se acuerda, muñeco! Cuidado, muchachos. Gracias amigos del barrio La Lomita Señoras y señores a nombre de un servidor Mezcalito de Chilpancingo, gracias Por la invitación y la confianza de esta noche Gracias a este equipo de trabajo A nombre del amigo Tito Maya Muchísimas gracias de igual manera Por la invitación, por la confianza De venir a dar espectáculo Lo más que se haya podido muchachos Vamos a continuar Avanzamos más al ritmo de cumple Para que le bailen esta noche Se llama Junto al Mar Luis